Cada año en el mercado aparecen más dispositivos asombrosos e increíblemente útiles que pueden hacer nuestra vida más fácil y ahorrarnos mucho tiempo. Voy a mostrarte 8 dispositivos inteligentes que no sabías que existían. Número 1. Cinturón que monitorea el embarazo. El dispositivo electrónico Preview con una pantalla flexible se pone en el estómago usando una venda suave y te permite observar el bebé adentro. Los futuros padres pueden ver en tiempo real cómo crece, duerme, se mueve y reacciona a sonidos diferentes el bebé antes de que nazca. Número 2. Brasier que diagnostica cáncer de mama. El dispositivo EVA tiene sensores que rastrean la temperatura y el peso de los senos. El cambio de estos parámetros significa que los vasos sanguíneos están alimentando algo más, probablemente un tipo de cáncer. Los datos recolectados por este dispositivo se envían a una aplicación especial que puedes descargar en tu smartphone o computador. A este joven de México lo inspiró para crear este brasier inteligente su mamá, quien casi pierde la vida por un diagnóstico incorrecto. Número 3. Pulsera proyectora. La empresa Zycret te ofrece un brazalete gracias al cual tu mano se convierte en una tableta. Tiene un proyector mini y sensores, y la pantalla de tu smartphone se proyecta justo en tu muñeca. Puedes usar tu smartphone literalmente con tu pie. Número 4. Diccionario táctil Touch Here. En la Universidad de Singapur fue creado un diccionario táctil Touch Here. Consiste de dos partes, un sensor pequeño que se ajusta a la yema de un dedo y un auricular pequeño que se pone en el oído. Con tan solo tocar cualquier palabra impresa en un libro, podrás escuchar su significado. Al mismo tiempo, el dispositivo no molesta a los demás. Solo tú puedes oírlo. Número 5. Estimulador de la actividad cerebral. Think. Es un invento genial que con ayuda de impulsos electrónicos ayuda a aliviar el estrés, a relajarte después de un día difícil o al contrario animarte. Este dispositivo tiene varios modos. Motivación, descanso, zen, buenas noches e incluso felicidad que se parece a un estado de embriaguez ligero. Número 6. Mascarilla Neutrogena Life Therapy. Esta máscara mágica te librará de la necesidad de aplicarte mascarillas directamente en el rostro. En su interior se encuentran luces LED, azules para las bacterias y rojas para reducir la inflamación. Debes ponerte esta máscara 10 minutos al día durante al menos un mes. Número 7. Máscara para el insomnio. Los productores de este dispositivo prometen resolver los problemas de quienes dan muchas vueltas sin poder dormir. Los LED en la máscara emiten una luz pulsante que mientras te estás quedando dormido se parecerá a la luz de la puesta del sol y al despertar un suave resplandor azul. Número 8. Llavero al que puedes llamar. Seguramente todos en alguna ocasión han perdido sus llaves y se lamentaron porque era imposible llamarlas como si fuera un móvil perdido. Ahora si existe un llavero con el cual encontrar las llaves será muy sencillo. Puedes llamar desde tu smartphone, puedes colgarlo donde quieras, a la correa de tu perro, a una mochila o a un control remoto. Pronto te mostraremos otros dispositivos geniales para que estés informado de los últimos avances en tecnología. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.